El siguiente hechizo gitano es uno de los más sencillos y poderosos para atraer el dinero. Debes seguir los siguientes mandamientos de la magia gitana para poder realizar correctamente este hechizo. Una de sus primeras leyes de los cuatro mandamientos de la magia gitana es que para lograr un resultado favorable, debes tener una gran fuerza de deseo. Porque cuanto más intenso sea nuestro anhelo, más seguro será el efecto del hechizo. La segunda es tener una concentración intensa y nada ni nadie debe distraer al mago o de lo contrario debe iniciar desde el principio. La tercera es tener siempre paciencia ya que en el mundo material, cualquier deseo que se siembra debe crecer poco a poco para desarrollarse con fuerza. La cuarta ley y tal vez la más importante, afirma que jamás se debe decir que estamos haciendo ni cuál es nuestro propósito. Esto es fundamental dado que quien habla de su deseo, únicamente logra que el mismo se debilite hasta morir. Sabiendo estos mandamientos, lo único que tienes que conseguir son los siguientes materiales. Tres monedas de bajo valor, el más bajo de tu país que puedas conseguir. Y un cuenco o cualquier objeto donde puedas depositar las monedas. Sin embargo, ten en cuenta que el material de ese objeto tiene que ser de madera, de barro o de vidrio. En mi caso, yo utilizaré un tazón de vidrio. Coloca el cuenco o tazón en un lugar visible de tu casa. Sostén las tres monedas en la mano con la que escribes y repite el siguiente conjuro. Trinca 5, Trinca 5. Espíritus generosos y caritativos. Hagan que el dinero crezca en mi camino. Les doy las gracias, hadas del Trinca 5. Seguidamente pon las tres monedas en el cuenco. Repite este ritual durante nueve días seguidos, a la misma hora. Después hazlo solo una vez a la semana hasta que tengas el dinero que necesites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!